Hoy no tengo ayuda, ya se me ha escapado el ingeniero Daniel. Ahí ven, chicos, viene ahí, ya vamos a empezar a grabar. Bueno, ya que tenemos media horita, vamos a hacer uso, voy grabando. Buenas noches chicos, vamos a, en función de lo que ya hemos visto de filtros, vamos a diseñar un filtro, para que ustedes tengan un repaso general de este tema de filtros. Estoy acomodando un poco las computadoras para escribir, y vamos a hacer. Bueno, ahí en la consigna dice, diseñar un filtro pasivo, pasa bajo, con frecuencia de corte de 550 Hz. He puesto ahí en genérica, ¿no? Después, ustedes pueden, en función de esto, pueden probar con cualquier filtro, o con cualquier frecuencia, con lo que ustedes necesiten. Con los componentes pasivos que usted quiera, fíjese, puede ser. Nosotros sabemos que tenemos dos métodos, o dos circuitos para hacer filtros, ¿se acuerdan? Uno sería T, ¿se acuerdan de eso? Uno, RC, y el otro sería, la bobina. ¿Se acuerdan de eso? R y C, L y R. ¿Está bien, no es cierto? ¿Ustedes ya se acuerdan de eso? Bueno, no vamos a retomar, ahí está el ingeniero Daniel Caneda. No vamos a retomar la ecuación, en eso no vamos a hacer nada para atrás, sino que yo la voy a anotar acá directamente, la que vamos necesitando, para que ustedes tengan una idea de cómo diseñar este filtro. A ver, ¿a qué le vamos a dar al ingeniero Daniel Caneda? Confección. Bueno. Entonces, tenemos estos dos filtros, elegimos uno. Si ustedes se fijan en la U, no sé qué pasó. No. Esperen acá. Ya hice una cana. Uy, ha vuelto de nuevo la pantalla. Ah, ya sé. Vamos a elegir, espérenme un cachito. Si no, va a aceptar siempre. Ahí está. Bueno, teníamos un filtro así. Y un filtro pasa abajo con bobina y resistencia. Si ustedes se fijan en los apuntes, vamos a tener que en este caso, en este filtro, la frecuencia de corte era igual a 1 sobre 2 pi fc. RC. RC. Y en este, la frecuencia de corte es igual a R sobre 2 pi L. Entonces, haciendo un pequeño pasaje de término, como nosotros ya tenemos acá la frecuencia, tenemos la frecuencia, tenemos que buscar R y C. Podemos elegir, a ver, supongamos, en el diseño. Y nosotros, si vamos a comprar, vamos a tener que buscar qué componentes hay en el mercado. Entonces, para eso necesitamos saber. Supongamos que yo, por esas casualidades, quiera diseñar este filtro con un capacitor de 1 microfaradio. ¿No es cierto? Entonces, ahí hago pasaje de término, esto, y tengo que sacar el valor de R. El valor de R acá va a ser igual a 1 sobre 2 pi c f de corte. Está claro, está ahí. Si esto sacamos, así como nosotros sabemos, ¿cómo sería la fórmula acá? 2 pi 550 por 1 por 10 a la menos 6, ¿no? El capacitor se pone 1 por 10 a la menos 6. Entonces, esto, si ustedes se ponen a buscar después de hacer los cálculos, va a dar un valor de 289 ohmios. Después lo verifican ustedes, chicos, para saber. Y ahí, nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Existe una resistencia de ese valor? No. No, bien. Entonces, tenemos que buscar resistencias de valor aproximado. Comercialmente, podemos decir, bueno, hay 270 o hay 330, ¿no es cierto? Si nosotros buscamos el 10% o algo económico, o las que ya tengamos. Y tengo que evaluar cómo me va a quedar la curva con esos valores. Si me cumple, no sé quién tiene el micrófono abierto, estoy escuchando el perrito por ahí. Bueno, si después yo hago lo mismo con este ejercicio, entonces, en vez de buscar, digamos, la bobina, consigo una bobina, pongo una bobina, no sé. Se me ocurre ahora poner una bobina de un microgenrio, o de un miligenrio, de un miligenrio. Supongamos, un miligenrio. Entonces, yo acá también hago lo mismo. Para sacar la R, hago acá también un movimiento. Y, ¿qué me va a quedar? Que voy a tener a ello, va a ser 2PL por FC. Reemplazo todo esto, la bobina también es 1 por 10 a la menos 3, ¿no? 1 por 10 a la menos 3. Eso es lo que tenemos que colocar acá. Entonces, acá me va a dar una resistencia igual a 3,4 ohmios. Vuelvo de nuevo con el mismo detalle. No tengo ese valor. Entonces, busco valores comerciales. 3,3 y 3,9. Pero también tengo el problema de que no sé si me responde o no a mi circuito. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué hago para comprobar eso? Tengo que hacer el gráfico. ¿Y a dónde me voy? Para hacer el gráfico, salgo de acá y me voy al otro elemento que ya los conocemos. Aunque ustedes, aunque lo estoy usando yo, que es el micro K. Entonces, bueno, este es el ejercicio anterior, ¿no? Donde tenía resistencia de mil y de un micro. La resistencia acá ha cambiado. Vamos a poner la primera. El primer valor, 270. Que era el primer valor que teníamos comercial, ¿no? Y ahí hago el análisis que ya conocemos. El análisis alterna. Y acá yo he hecho un montón de cálculos de acuerdo a lo que yo le había comentado a ustedes que vamos a trabajar con este circuito. Entonces, corremos y voy a ver dónde está el valor de la frecuencia en menos 3 decibeles. Hago correr. ¿Están viendo, no? Hago correr, hago correr, hago correr. Tinc, 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 tinc. Bueno, ahí está más o menos. Entonces me da 588, 580. Y yo había puesto 550. ¿Lo ven? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, acá me da 588. Anotemos ese valor. Ahora, ¿qué pasa si yo a ese lo pongo en 330? A ese valor lo pongo en 330. Hago correr de nuevo. Me voy de nuevo a ver qué frecuencia había en menos 3 decibeles. No se olviden que era 588. Y ahora va a ser 484. Entonces, la pregunta del diseño. A ver, para que ustedes contesten. ¿Cuál resistencia elijo? ¿La de 330 o la de 270? ¿Qué opinan ustedes? ¿La de 270? 270. ¿Por qué? Porque en la de 330 ni siquiera está contemplado el valor que nosotros queríamos hacer el filtro. Claro, corta antes. Exactamente. Y la otra corta después. O sea, con 270 corta en 588 y con 330 corta en 488. Bueno, ustedes han dicho algo que es válido en función de lo que ustedes están mirando. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, bueno, elijo esta 330 y me voy a fijar dónde está el 570? ¿El 588 o el 550? Acá más o menos está aquí en 50, ¿ves? Está en 3 decibeles. Más o menos 3,6 decibeles. Va a depender. Ustedes me tendrían que haber contestado. Depende. ¿Me entienden? ¿Depende de qué? Va a depender de la aplicación. ¿La tolerancia? No, de la aplicación que ustedes estén trabajando. Supongamos que ustedes necesitan, y también, por supuesto, en la tolerancia también se puede hacer eso. Pero supongamos que ustedes necesitan cortar en 550. Y no importa si cortan en 500 o cortan en 450. ¿Me entienden? A ustedes lo que les interesa es que toda esta parte, la parte que está acá, a ver si lo ven en el mouse, ¿no es cierto? La parte que está acá llegue por lo menos hasta 450, por así decir. Si necesitan un poco más, no se olviden que esto sigue filtrando, pero va atenuándose en ese tramo. ¿Lo ven en el mouse, no es cierto? Bueno, va a depender de lo que ustedes necesiten para ese circuito. Si ustedes necesitan que filtre un poquito más de 550, perfecto. Eligen la de 270 y listo. Si necesitan que corten un poquito antes, eligen la de 330. ¿Me entienden? Entonces, ahí ustedes pueden decidir en el diseño. O sea, el diseño, fíjense que es muy sencillo. Yo pongo la fórmula, yo no necesito ya hacer el análisis, calcular. Ya tengo la fórmula, la uso la fórmula. Que eso es lo que hacemos todos los ingenieros. Usamos la fórmula que ya la hemos estudiado. Pero el principal, digamos, resorte o el principal análisis que hace el ingeniero es justamente esto. ¿Dónde lo voy a ocupar ese filtro? En tal lugar. En audio, bueno, en audio no tengo problema que sea uno o el otro. Si necesito filtrar una frecuencia determinada, sí, ya tengo que ponerme a ver. O sea, nuestro principal fuerte es tomar decisiones a la hora de diseñar ese filtro. Diseñar, ustedes admiten, hay una fórmula, puede hacerlo cualquiera. Pero tomar la decisión, si ustedes utilizan 270, 330, va a ser una decisión en función de lo que ustedes están mirando o que están viendo en el circuito. Para algunos les resultará complicado, para algunos les resultará muy sencillo. Esa es la decisión que ustedes van a tomar alguna vez como ingeniero. ¿También conforme a lo que más se necesita, gran profesor? También, también, también. O supongamos que ustedes tienen que salir del paso, tienen una 270, una necesidad, bueno, ahí la ponen 270 y funciona. Si tienen 330, bien. Todo va a depender de lo que tengan en la mano y de lo que ustedes estén usando, o la precisión, o donde la aplicación donde esté trabajando. ¿Me entienden eso, no? A ver qué dice. Ah, Campo ha puesto ahí su cosita. Bueno, y después, en función de esto, para que no tengamos tanto tiempo, me he puesto a revisar. Todo esto que estamos viendo acá son frecuencia, amplitud, digamos, en función de la frecuencia y la fase. ¿Se acuerdan? Pero la vez pasada yo charlaba con ustedes de que había otros componentes. ¿Qué pasa con la corriente? Entonces, yo quiero saber cuál es la tensión, la corriente, perdón, y la tensión. Quiero saber cuál es la tensión sobre el capacitor. Aquí tenemos nosotros una tensión de entrada 1, ¿ves? Entra 1 y hasta que se va cargando y ya no hay más tensión. Perdón, esto es la tensión en función de la frecuencia. A medida que se va aumentando la frecuencia, ¿qué pasa con el capacitor? ¿Se acuerdan? Y ahora le voy a agregar la tensión en la resistencia. Fíjense, en la resistencia el valor es inverso. ¿Por qué sucede eso? Cuando tengo frecuencia cero, que es continua, ¿qué va a pasar con el capacitor? El circuito abierto. Entonces no hay tensión ahí sobre la resistencia, porque no hay circulación de corriente. Entonces, esta primera curva que está acá de color moradito, va a ser cero, va a ir creciendo en función de lo que vaya haciendo el capacitor. ¿Lo ven? Bueno, y ahora yo quiero ver la tensión sobre la fuente. Fíjense que puedo ver todo, ¿no? Y la tensión de la fuente era un voltio continuamente en todo el rango de frecuencia. ¿Lo ven? Que es la raya que está así lineal. Todo esto es un voltio en todo el rango de frecuencia. Bueno, pero no me quedo conforme con eso. Ahora me voy a ver qué opinan de las corrientes. ¿Cuál va a ser la corriente sobre la resistencia? Es lo que acabamos de decir. Cuando la frecuencia es muy baja, cero, no va a haber corriente, de ahí va a ir creciendo en la medida que el capacitor vaya cambiando su reactancia capacitiva. ¿Hasta cuándo? Se va haciendo más chico, ¿vistó? Se va haciendo más chico, más chico, para que la corriente llegue hasta arriba. Por su impedancia. Por su reactancia capacitiva. Veamos ahora la corriente sobre el capacitor. Fíjense, ¿qué pasa? ¿Es la misma? ¿Es la misma la corriente? ¿Por qué? ¿Están en serie? Exactamente, porque están en serie. Muy bien. La corriente va a ser la misma porque están en serie. Viene ahí. Y después también puedo ver la tensión sobre la fuente que va a ser la misma. O sea, como esto es un circuito serie, siempre va a haber la misma. Bueno, eso en cuanto al diseño. Pero yo también le quería mostrar algo muy interesante que le había prometido. No me acuerdo quién me preguntó el tema del circuito RLC. Justamente hice el análisis también de todo esto que estamos viendo. ¿Se acuerdan que teníamos la fase que es en el moradito Tectaqui? Y el otro es una campana de Gauss con una frecuencia de resonancia cuando la frecuencia coincide en la reactancia capacitiva y en la reactancia inductiva. Entonces daba esta curva. Tiene esa forma porque la hace en la misma escala, en el mismo gráfico. Pero resulta que jugando con el instrumento este podemos saber las tensiones sobre los diferentes elementos. Fíjense. Están amontonaditas acá, pero lo voy a separar para que ustedes vean. Vean, primero tenemos, pongamos la tensión sobre la resistencia. La tensión sobre la resistencia que está al final es justamente la tensión que nosotros esperamos. Tiene un pico de tensión a donde en la frecuencia de resonancia. En este caso es 50 Hz. Pero ahora yo quiero saber qué pasa con la tensión. En la bobina, fíjense, es más grande que la tensión a la resistencia. ¿Se acuerdan por qué es más grande la tensión? ¿Por lo de resonancia? Resonancia es el famoso Q. ¿Se acuerdan que se multiplica por Q? Bueno, esta es la tensión. La azul es la tensión sobre la resistencia. El rojo sobre la bobina. Y después vamos a ver qué pasa en el capacitor. Y en el capacitor es el color verde que compensa para el otro lado. También tiene una amplitud grande, ¿ven? Son las dos tensiones que se van superponiendo y se van atenuando para que después dé la otra tensión azul. Que la tensión azul va a ser la tensión de salida de la resistencia que estamos tomando en este momento, ¿no? Bueno, eso significa que en la resonancia va a haber un pico de tensión que se tiene que compensar con el pico de tensión que hay en la bobina y en el capacitor para que se anulen y aparezca esa... Esto lo deben haber visto con Ligero Gallup el año pasado. ¿O no? ¿O ya se me ha olvidado? No, sí, sí lo vimos. Bien ahí. ¿Y qué va a pasar con la corriente, profe? Ahora vemos la corriente. Vamos a ver la corriente sobre la bobina. Fíjense. Corriente sobre la bobina. Ahora veamos corriente sobre el capacitor. Es la misma. ¿Por qué? Vuelvo de nuevo. Alguien lo dijo. Circuito serie. Corriente sobre la resistencia. Encima, todas son las mismas. Y la corriente que larga la batería, en este caso, es la misma. Fíjense que los cuatro colores están superpuestos. Se ven los colores, ¿no? Se ve el azul, el rojo, el verde y el moradito. Acá abajo está el azul, la corriente del L1. El rojo es la corriente de la fuente de alimentación, B1. El verde es la corriente sobre el capacitor. Y este moradito es la corriente sobre la resistencia. La corriente tiene esta forma. ¿Por qué tiene esta forma? Porque lleva la forma de la tensión de la resistencia. ¿Se acuerdan que la tensión de la resistencia era muy parecida a esta? Porque justamente la corriente se está tomando sobre la resistencia. O por lo menos, como es un circuito serie, el que está consumiendo corriente es la resistencia que está pasando en este momento. ¿Lo ven? O sea que ustedes pueden utilizar este elemento para ver los parámetros. Y esto está en función de la frecuencia, ¿no? Esto está en función de la frecuencia, no está en función del tiempo. En este caso no me hace falta la función del tiempo. No sé si alguno tiene alguna preguntita. Vamos intentando. También está el otro esquema de diseño. Era el valor de este de la bobina, ¿no? Perdón. El valor de la bobina y la resistencia que era, había puesto yo un miligerio. Y la resistencia me daba en los cálculos 3,4. Bueno, le pongamos 3,3. 3.3 acá se pone, ¿no? Y vamos a hacer el análisis. Acá solamente he calculado en este. Bueno, fíjense. Y ahora vamos a ver qué tensión da. En este caso. Vamos a ver en los menos 3. Menos 3. Ahí está. Fíjense. Con 3,3 ohmios da una frecuencia de 529. Y ahora veamos con 3,9. 3,9. Me da una frecuencia. De. Veamos, veamos. ¿Qué lo hago de a poquito? Si no. 6,25. O sea que acá sí me conviene utilizar la resistencia de 3,3. Que está mucho más cerca de 3,4. ¿Lo están viendo en el circuito? Sí. Oscar, preguntando si se puede ver la respuesta en el tiempo. Sí, sí se puede ver. Pero no acá. Porque acá estoy haciendo un análisis de alterna en función de la frecuencia. Lo que yo tengo que hacer es poner señales. A ver, cuando yo habilito acá que es una señal senoidal. Y yo pongo, ya lo probé, ¿no? Por eso se los comento. Yo pongo una señal senoidal acá. Que varía en la frecuencia. En el caso del análisis de frecuencia va a ser el barrido que nosotros estamos viendo. Pero si yo quiero ver el análisis del tiempo, me va a aparecer una sola frecuencia. Y solamente voy a ver una señal senoidal. ¿Me entienden? No voy a ver más nada. Voy a ver una sola. No voy a ver este efecto. No sé qué es lo que esperan ver. Fíjense. Si yo pongo... Voy a ver. Sí, recto. Yo pongo un análisis. Para hacer eso tengo que hacer un análisis transitorio, se llama. Y voy a ver la tensión 1 y la tensión 2. ¿Ven? Estoy viendo solamente la tensión 1, que sería la tensión de la fuente. Sería... Y la tensión 2 en rojo. Estoy viendo solamente una sola frecuencia que está pasando ahí. Porque el dispositivo este toma una sola. Lo que uno espera ver acá, solamente va a haber una tensión acá y una tensión en la resistencia. No va a poder ver más. En alta... A ver, veamos dónde está acá. Lo que quería preguntar por el tema de ver gráficamente el de fase entre la entrada y la salida, por ejemplo. Fíjense, acá voy a ver la tensión en L1. Que sería el azul, la tensión en L1. Lo que quieren ver ustedes, el desfasaje de tensión con L1, se puede hacer también en función en tiempo. Sí, sí se analiza el tiempo. Lo que tengo que hacer es verlo de poner bien el generador. Es el problema. Uno tiene que ponerlo al generador en función de lo que yo quiera observar acá. ¿Vale? Que yo quiera poner acá una mirada y acá otra. Ya le voy a planear eso. Bueno, son las nueve. No sé si tiene clase ahora. Ya le voy a hacer mostrar después cómo se analiza en el tiempo. Le voy a hacer este mismo ejercicio para que ustedes vean. Es lo que quieren ver, el desfasaje, tensión corriente acá. ¿Será eso? Ya lo vamos a poner eso. Ahora no vamos a tener tiempo, pero sí lo vamos a poner. Porque por ahora me aparece una sola frecuencia. Bueno, son las nueve. Por eso quería hacerlos rapidito esto para que tengamos tiempo. El viernes vamos a continuar con los otros filtros, con los diseños de los otros filtros para que ustedes sepan. Y vamos a hacer el análisis de estos filtros para que ustedes también vean el desfasaje, tensión corriente. Si ustedes quieren ver así, esa situación con el mismo cap. ¿Alguna cosita rápida antes de que termine? ¿Han entendido? Sí, profe. Uy, qué gana, Tomás. Está bueno, es día lunes, es día lunes, ¿no? Sí, ya me empezó canso la semana, profe. Uy, no te calenté, hermano. Escúchame, ya termina, ya empieza la vacación, empieza, ¿cómo se llama? El día de los estudiantes, ya no los quiero ver más. No, no, para nada más después de los estudiantes. Sí. ¿Puedo poner en casa, profe? Escúchame, Tomás, te veo en la foto tocando una guitarra, vos debes ser bueno, ¿no? Para la música. Sí, pongo en casa, profe. ¡Hala, diablo, ve! Me gusta eso. Tiene la guitarra en alfalto, profe. Va a ver que se lleva el líquido, ¿no? Renén. Bueno, chicos, nos vemos entonces el viernes. Y el viernes, para el viernes, le preparo el otro, los otros diseños y el tema del tiempo. Bueno, profe.